Suscríbete a YouTube Blue Indicor por andalike en este video y comenta ahí debajo Continúa la novela Lápiz vs Focke Lápiz se acaba de levantar Siendo las 8.30 de la mañana 8.50 Y publicó en su cuenta de Insta Buenos días, ¿desayunaron? ¿Esta frustración, envidia, complejo de inferioridad o crisis o personalidad? O esto es, él hace una pregunta Es deprimente la infelicidad de este pana Pobre alma ¿Y por qué Lápiz publica eso? Porque al parecer Santiago se puso en contacto por Instagram con una empleada De la tienda Para que ofrezca declaraciones o algo Y la muchacha lo tiró para adelante y se lo mandó a Lápiz ¿Cómo era de esperarse si es una persona de él? Santiago le pone, buen día Parece que tiene una conversación ya extendida del programa Invitable, él le dice, ¿cómo puedes probarme o para eso hacer negocio tú y yo? Ella le manda una foto con él Con Lápiz Y le pone algún papel, contrato de trabajo o algo Como preguntándole si tenía Y ella le responde Pero es que no hay nada malo que decir Excelente jefe, todo en orden No estoy hablando de hablar mal No te he hecho ni una pregunta Bueno Santiago tiene que tener mucho cuidado Porque eso se puede malinterpretar Para muchísimas cosas Quizás su intención no era esa Pero uno leyendo Bueno, Lápiz Entende como que él estaba investigando para involucrarlo Entonces Santiago, tú tienes que tener mucho cuidado Porque acuérdate que Eso es muy feo Y tú quedas muy mal parado Bueno, yo les voy a decir algo Quedarías muy mal parado A ustedes Ya yo estoy alto del Lápiz Y del... Pues no, Pini salta Soy Lápizita Yo estoy alto de esas dos gentes Porque es que el Lápiz le responde demasiado a ese tipo Bueno, Mare, pero es que ya pasó otro nivel Sí, yo creo que... Es que eso es lo que se espera Y va a pasar a lo personal Y se la van ahí a la trompa Y va a haber tiro Y va a haber de todo No, no, no Lápiz no va a llegar a eso Lápiz no, pero tú sabes que Lápiz tiene unos seguidores que son bobos Dime, yo te voy a decir algo Yo creo... Yo dije en un comentario Y eso se fue muy a lo personal Claro Porque se está hablando de rapa, tú qué sé yo Yo creo que eso debe tumbar esa vaina Está hablando con empleados de la tienda Es que... Ya se sobrepasó el límite de la farándula y el entretenimiento Ahí es que voy Es que es una obsesión ya, Luis Coño, no de... Eso es obsesivo Porque para qué le está contactando una empleada ¿Qué le interesa saber? Contenido y vaina No, pero qué no Eso es hasta ridícula Una de las que cerraron es de Santiago Sí Ajá Entonces tú sabes que como ellos se han estado tirando Seguro él quería buscar información de... Pero no está bien Porque imagínate, Santiago Se ve muy mal Que le tiren a empleados tuyos para que hablen de ti O sea... Sí, eso no está bien Eso no está bien Pero es que él pretendía Que la empleada no se lo iba a decir Tú sabes que hay muchos empleados que se van No hay empleados que son capaces Que tiran para adelante a todo el mundo Claro Pero se demuestra que también las personas Cuando tú están bajo tu mando O bajo tu círculo Debes tratarlo bien Ahí esa muchacha demuestra que Lapis fue un excelente jefe Ella lo dice Porque pudiendo tener la herramienta Quizás que hasta la protejan de dar datos Ella dijo No, tranquilo No puedo No hay nada malo que decir Y como constancia Entonces lo tira para adelante Que es lo que haría cualquier gente Para defender al de su lado Bien o mal que lo tiraron para adelante Bien o mal que la empleada no se lo dijera Estuvo mal que él le escribiera del principio Pero horrible, horrible Pero hay que ver cómo esa conversación empezó Porque Santiago le dice ¿Cómo puedes probarme eso para hacer negocio? Ya había arriba hablando Cuando él le habla de hacer negocio tuyo ¿Qué negocio? ¿Él va a poner en otra tienda? Me imagino que es un contenido Y ahorita no dude Que para seguir un poquito más Extendiendo toda esta situación Que él comparta lo que anteriormente se habló Y ahí vamos a ver entonces Qué fue lo que conversaron Y cómo llegaron a la conversación Y cómo que le quería pagar Es lo que se ve Eso malinterpreta Entonces Santiago tiene que tener muchísimo cuidado Con ese tipo de cosas Porque eso se malinterpreta Y no lo deja bien parado Pero quizás Lápiz tiene la conversación completa Bueno, Lápiz compartió esto Comenzando apenas un viernes Que se supone que los fines de semana La cosa tiene que ser más bajita Pero a mí me da mucha pena Que esto haya llegado a este nivel Y como dice Fogón Esto es una obsesión Eso sí Pasa que ellos tienen una semana en lo mismo No, no Y el tema de la villa Que tú eres dueño Dice exacto Dijo él que la villa no de lápiz Que la villa del pelotero Miguel Sanó Sí Coño, bueno Pero a nadie le dan un carnelo en mí No Donde tú no tienes propiedad Yo entiendo que no Yo también Bueno, él está diciendo que como una copia Algo así Pero es que La persona autorizada Yo entiendo que debe ser el dueño Ok, pero en caso ¿De qué le importa a Santiago Si tiene o no tiene la villa Si la villa ajena Tú tienes copia de la David No Jamás Pero la pregunta mía es Eso no tiene que ver ¿Qué le importa a Santiago Si la villa es de lápiz o no es de lápiz? No, pues recuerde que se trata de montarse pila De hacer que da uno mal De tirarlo pa'lante Cuando se tiene una guerra en la música Los tigres se dicen de todo Como lo de Yodo es un medianteo de redes Entonces se sacan trapitos al sol Yo entiendo que la pide Tiene que dejar de estar haciéndole caso a Santiago Eso es lo mismo Que sea con otro artista O ustedes puedan lanzar música Y tirarse Pero ya O sea, si ustedes no tienen una relación Todo el mundo está consciente Como dice Nasa La M Mientras más se bate Más hiede Mejor que el lápiz Nashla Nashla ¿Tú me la viste en el video? Claro Mientras más se bate Más hiede Entonces Yo le recomiendo a Lápiz Que suelte ese hombre en banda Porque mientras él más vacutea la vaina Él va a seguir Lo que pasa es que lo pullan Y Lápiz parece que Esa tecla de ese lado Le moleta Mira, Santiago no se va a quedar tranquilo con eso Santiago va a buscar Hoy él le va a dedicar 500 posts Hoy El lápiz que subió eso Tú verás Ahorita aparece Se ha levantado seguro Ahorita aparece Una gente que el lápiz le haya escrito en algún momento Una vaina Pam, míralo ahí Tú también lo haces Porque así es la vida Bueno ¿Qué tú opinas, Eduardo Familia? ¿Usted está harto del tema? No, no, yo no opino nada ¿Estás harto? Yo estoy cansado de Santiago Ok No del tema Porque si fueras con otra gente No habla tranquilo De mi parte ¿Quién está hablando de esa porquería? 8-09-338-1037 ¿Estás harto? ¿Estás de acuerdo con Axel tú Que está escuchando el programa? Con Dios Escúchame, escúchame No, Axel dijo que estás harto también Sí, pero Es de ellos dos Ah, de ellos dos Si el lápiz puede discutir contigo Y ahí yo hablo Y digo cualquier cosita Y me curo Sí, pero Es de los dos que estoy cansado ya 4, 5 años Nosotros también estamos hartos Y estamos hastiados Aquí lo que nosotros estamos diciendo Es que ya pasó de la farándula Se fue a lo personal Y se está yendo a lo personal Y que Santiago Con esta conversación que se ha filtrado O que ha compartido el lápiz Queda muy mal para él Y ahora te voy a decir algo Entonces Eso es lo que estamos analizando aquí Aunque estemos hartos Cuando haya información de nuevo Hay que darla Hello, buen día Exactamente Luis, mi El monstruo Luis, mi Dime, monstruo Es como dice Fogón Santiago tiene una sesión Con el lápiz Y ven Dios 809-338-1037 338-1037 El público tan hartos ya Se cansaron Buen día Tú sabes que hay que Prestar la más atención a eso ahora Porque se está tornando muy personal Y cualquier fanático Se puede tomar la demanda Claro Bueno, yo entiendo Que los dos responsables De aclararle al público Que su entretenimiento Son ellos dos Bueno, mi amor No, la verdad Porque los fanáticos Son fanáticos El que no podía cantar No podía cantar Y tuvieron que hablar con el lápiz Para que el lápiz Hable con sus fanáticos Para que le bajen a él Pero que al mismo Santiago Le pasó en un juego de básquetbol El telestable La gente le buceaba el lápiz Buen día Buen día Yo creo que Santiago Vamos a irse en su lugar Y le deja el lápiz Tranquilo Bueno Y no solo lápiz También Mel y Mel Porque mira anoche con Mel y Mel Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Odio Bueno Hay mucha gente que le vacila Y se curan Y se tripean Pero ya como dice Richard Cuando se va muy a lo personal Yo lo que entiendo es que Que Deben suelte esa mierda ya Tú te imaginas Que ellos hayan hablado por atrás Y tengan su negocio No Yo no Lápiz no se prestaría para eso De verdad Se me caería un santo No Pero un santo Lápiz no Pero yo no creo que Lápiz Sea capaz de hacer ese tipo de cosas No Lápiz no La verdad Lápiz en ese sentido Es que está raro loco Tanto Tienen ya dos semanas Creo que Bueno pero también acuérdate Lo mismo pasaba con Mozart Cuando Mozart Y también pasa con Vaquero Pero en su momento O sea como que por momentos También pasa con Mel y Mel En su momento O sea Está claro que Santiago Tiene una serie de De rivales O archirrivales Como digo yo Que son Vaquero, Mozart El mismo Lápiz Y Mel y Mel Que por temporada Él le da para uno de ellos Sí pero los que estamos mal Somos nosotros Claro Él está bien en él Mal estamos nosotros Con los cachotos Mal están ellos Mal está Morena No sí Porque el fanático de él Y el seguidor dice Que al final él es que tiene razón Y que siempre no Y que siempre tenemos que hablar de él Pero es que hay gente Que no tiene dos dedos de mente Para pensarlo Y imagínate que Va a decir que todo está bien Pero bueno Prepárense que el día promete Oíste Grabamos esto a las 8 y 30 de la mañana Para los que vean el video Y por qué no leyeron lo que él puso Porque a esta hora Él no ha dicho nada Nos quedan 3 minutos de programa No se quite nadie Que le tengo una sorpresa Luego de la pausa Dale Fondero La nueva generación Del entretenimiento matutino Los creadores del nuevo negocio